Candela, si no hay solución, aquí va a haber Candela. Si no hay solución, aquí va a haber Candela. Docente de aquí, de esta comunidad, el aguacate abajo. De nuevo nos encontramos aquí apostados, luchando a favor de nuestra comunidad, buscando la solución a estos derrumbes. Es penoso que ya hemos hecho varias actividades de forma pacífica, tratando que las autoridades hagan caso y vengan a conversar con nosotros, los comunitarios de nuestra comunidad. Ya, como dijo Guanchi, nosotros hemos agotado todas las estrategias, tratando de que las autoridades vengan. Ya el jueves ocho, entonces nosotros nos vamos a levantar y vamos a encender todo lo que sea posible en nuestra comunidad, de modo que eso llegue hasta donde el presidente y llegue hasta donde la gobernadora. Nuestra comunidad ya ha llegado al tope. Hemos agotado todos los medios pacíficos y democráticos, como ya ha mencionado nuestro compañero Guanchi. Entonces ya estamos decididos a tomar la última decisión y es paralizar en forma de huelga nuestra comunidad, debido a que los hoyos y los derrumbes representan un gran peligro y ya lo hemos manifestado en diferentes actividades que hemos convocado en nuestra comunidad. Así que las autoridades competentes, por favor, vengan a dialogar. Estamos abiertos al diálogo, pero no hemos recibido ninguna visita. Así que, como ya se ha dicho, el jueves ocho, entonces vamos a encender el aguacate por los cuatro cotales. Así que lo que crean las autoridades, que sean competentes, entonces que vengan a dialogar, que estamos abiertos. Gracias. La comunidad está cansada de hacer protestas pacíficas y las autoridades competentes ni se han acercado por esta comunidad para darle una respuesta. Por eso, este jueves ocho, esta comunidad se levanta a luchar por su demanda, que él lo derrumba, que él tiene la carretera del aguacate, que comunica la laguna, que comunica guanábano, que comunica mosca y asalcedo. Así que, como ya se han acercado por su demanda,